¿Te has preguntado qué es la Biblia? ¡Wow! ¡Piénsalo, Anita! El origen de la Biblia es Dios mismo, y por eso es la palabra de Dios escrita. Es el libro más importante de la historia, escrito por 40 hombres que según 2 Timoteo 3.16, fueron inspirados por Dios. Este libro nos sirve como guía para confiar en Dios y sus planes. Es una de las formas en que Dios nos ayuda a prepararnos para la segunda venida de su Hijo, Jesús. En otras palabras, es el manual que nos dio Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. Aprendí a confiar en Dios a causa de Él. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros. La primera parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento y contiene 39 libros. La segunda parte se llama Nuevo Testamento y tiene 27 libros. Te quiero dar unas recomendaciones para leer la Biblia. Primero, si quieres aprender más de la historia de Jesús, comienza por el Nuevo Testamento. Segundo, si te interesa saber cómo nacieron los héroes de la fe, comienza con las sorprendentes historias del Antiguo Testamento. Tercero, si quieres ser un niño sabio e inteligente, lee Proverbios y Ecclesiastes. Gracias, gracias, gracias. Ay, no sé cómo agradecerles. Pero, ¿por qué creer en la Biblia? Te quiero compartir tres puntos que te motivarán a creer en ella. Punto número uno. Creemos en la Biblia porque lo que en ella se promete siempre llega a su cumplimiento. Punto número dos. Existen más de 300 profecías puntuales en el Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida de Jesús. Jesús dijo, Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Punto número tres. El tiempo entre un escritor y otro es de cientos de años y aún así todos los escritores hablan de un mismo tema, el amor de Dios por medio de Jesús para nosotros. Esto nos confirma que solo existe un autor y es Dios inspirándolos a ellos. Parece que hemos llegado a la tierra de Ofra, entre 1400 y 1000 años antes de Cristo. ¿Sabías que los idiomas originales de la Biblia son arameo, griego y hebreo? El capítulo más largo es el Salmo 119. El capítulo más corto es el Salmo 117. La frase no temas está 365 veces, una para cada día del año. Eso fue increíble. El nombre más largo de la Biblia es Majer Salar Hasbaz. El hombre más viejo es Matusalén, vivió 969 años. El rey más joven fue Joás con tan solo 7 años de edad. La palabra Biblia significa conjunto de libros. La última palabra de la Biblia es Amén, que significa así sea. Confía en Dios, Anita. Él te mostrará el camino. El versículo más corto es Juan 11, 25, que dice Jesús lloró. El apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. En promedio se venden 50 Biblias por minuto. Se ha traducido a más de 450 idiomas de forma completa, siendo el libro más traducido de la historia. ¡Guau! Piénsalo, Anita. De todas las veces que hemos viajado con Super Libro, ¿crees que ya hemos tenido la mejor aventura que puede existir? Si te gustó este video, dale like y compártelo con alguien que necesite saber más de la Biblia. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro, totalmente gratis. Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en SuperLibro.tv